Un árbol, un día perfecto para, de alguna forma, salir y hacer algo por nuestra naturaleza. Inevitablemente me hace recordar aquella famosa canción de Alberto Cortés, Mi árbol y yo. A lo mejor ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero muchas personas que están alrededor suyo sí saben de lo que estoy hablando. Bárbara Campos también sabe de lo que yo estoy hablando y nos cuenta sobre un laredense que busca ayudar a la naturaleza desde la raíz de la naturaleza. Para muchos, hacer algo por nuestra naturaleza es un pasatiempo que lleva beneficios. Plantar una semilla le da vida no solo al medio ambiente, sino también a los seres humanos, ya que nos brindan oxígeno. Pásale a mi pequeño jardín. Jorge Ibarra vive en un mundo donde el color que sobresale es el verde. Cipreses, tengo rosales, tengo granados de fruto. Tengo olivos, tengo encinos preciosos. Su jardín cuenta con 400 árboles, 70 de ellos él mismo los sembró. Sin ellos, su mundo no sería igual. Me gusta la sombra del árbol, me gusta comer también fruto de ellos. O sea, sin árboles yo me sentiría como un desierto, me muero. El pasatiempo de Jorge es mantener y cuidar de sus árboles a diario. La paz que tiene se lo debe a su pasión por la naturaleza. Depende del tamaño del árbol, le voy cambiando la maceta. Su pequeño bosque tiene gran variedad de árboles de diferentes partes del país y del mundo. Puedes ver muchos olivos porque los olivos me encantan a mí porque son árboles de pura sequía. Este árbol que está aquí es una higuera. Esta higuera me la traje desde Mississippi. Este granado que tenemos aquí es un granado ruso. Y este se llama el granado dulce. Y este es otro crespón. Para Jorge, los árboles son un símbolo de amistad. Son el mejor regalo que puede compartir con sus seres más queridos. Bueno, yo cuando conozco a una persona, yo sé que si no tiene un árbol, se lo regalo. Luce la propiedad donde ellos están y les da sombra y les da oxígeno. Jorge quiere compartir con más personas la experiencia de paz que sienta al convivir muy cerca con la naturaleza. Espera que más gente aprecie la belleza de los árboles y los muchos beneficios que vienen de ellos. Para Telemundo Laredo, Bárbara Campos. Y ahora sí dejamos de andarnos por las ramas en este día.